Hazel Torres, oficial de minería del Centro Humboldt, hace una reseña de los principales elementos naturales que se ven afectados por la industria minera en Nicaragua. Los principales elementos naturales que se ven afectados por la industria minera en Nicaragua y alrededor del mundo donde se desarrolla esta actividad es el suelo y el recurso hídrico debido a la remoción del suelo, a la modificación de la cobertura boscosa que se da en el hecho verdad de la explotación y la exploración minera. Asimismo el hecho verdad de tratar de modificar toda una estructura geomorfológica que al final lo que tiene como resultado es un desequilibrio ecológico y esto por ende impacta verdad en ese equilibrio que es el equilibrio natural y que permite tener el acceso a calidad y cantidad de agua y asimismo a un suelo rico en nutrientes que permite la cosecha. Santo Domingo Chontales es un lugar muy afectado por la industria minera. En Nicaragua se ha evidenciado como la minería industrial ha afectado el ambiente y tenemos el caso de Santo Domingo Chontales donde esta empresa minera capital canadiense actualmente llamada Calibre Magni y anteriormente Vitugol modificó toda una zona y en donde el rubro ahora de la agricultura y la ganadería es en menor grado verdad y eso se ha evidenciado también en economía del municipio que ahora es una economía transitoria que se debe vincular directamente al proceso de mineral de oro tanto a nivel industrial como a nivel artesanal. Para Noticias 12, Helmut Canale